¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy, y bueno ha llegado un día más, otro día de videos aquí en Anime Gamers, y bueno espero que estén súper bien el día de hoy chicos y chicas, y bueno también, pues espero que varios de ustedes, si hay algunos que son de Guatemala, pues espero que no les haya afectado este asunto del volcán, pero les mando un abrazo súper fuerte Anime Gamers, y bueno también pues este día es día de hablar del episodio G, si es este fantástico capítulo de Sensei, este spin-off, pero vamos a hablar de un personaje que a lo mejor no tiene una participación muy grande en el episodio G, pero tiene una pequeña participación y es uno de los personajes más queridos, así que hablemos de este caballero del águila, y me refiero a Marin de Águila, así que comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Iguro no Mari. Es un personaje de este manga y anime de Saint Seiya, es uno de los dos personajes femeninos secundarios de mayor relevancia en la historia, junto con Shaina, es el caballero de plata del águila, durante la guerra entre Atena y Hades en el siglo XX, es de las pocas mujeres que existen dentro del ejército de Atena, pero para hacerlo, tuvo que renunciar a su feminidad, ocultando su rostro bajo una máscara, entrenó al pequeño Seiya hasta que se convirtió en un caballero de bronce, con gran poder de observación, es una guerrera que puede adaptarse rápidamente a cualquier tipo de situación, ella acostumbra a actuar racionalmente, pero ayuda a Seiya y a los demás siempre que lo necesitan, como al subir al monte de Star Hill para resolver el misterio de la identidad del patriarca, o al encontrar a la hermana Seika de Seiya. Ahora ya en cuanto a su apariencia, Marina aparenta ser atractiva y bien proporcionada, tiene el cabello de color peliruro ojo naranja, y tiene un largo intermedio que se desconoce ahora su auténtico color de ojos, pero como figura de acción tiene ojos de color marrón, al igual que en la saga de Poseidón, cuando Casa de Illuminades realiza una ilusión de ella quitándose la máscara delante de Seiya, se desconoce su verdadero rostro, puesto que en todas las ocasiones donde se ha podido ver su expresión, se le veía de espaldas, como en el capítulo 1 del manga, o su capello se le tapaba los ojos, como en la saga del santuario, donde ayuda a Seiya, prestándole su máscara para dejar que este pase por el camino de rosas de Afrodita. Curiosamente, en la saga de Hades, Thanatos lanza un ataque contra ella y Shaina, donde esta última pierde la máscara, pero la de Marine solo sufre unas cuantas grietas. Ya en el spin-off del episodio G, también aparece vistiendo una ropa morada, que le llega con una especie de pantalones cortos, que le llegan a los muslos de color morado, y a su vez también unos guantes del mismo color, pero su cabellera es bastante diferente y corta, a comparación del manga y anime originales. Ya en cuanto a su personalidad, ha demostrado como todo caballero femenino de Atena, justiciera y valiente, con tal de defender a los débiles, ha sido bastante fuerte con Seiya, al inicio de la serie, como se muestra, pero también demuestra preocupación a él, como se demostró después de la lucha con Hades, o cuando él iba a ser asesinado por Touma, en Tekai Hen, demostró tener cariño a su hermano perdido, sosteniendo su cuerpo poco después de ser derrotado, este por su alumno Seiya de Pegaso. Al igual que Seiya, siempre tuvo la ilusión de encontrar a su hermano perdido, por algunos caballeros de plata, asumieron que se trataba de los mismos hermanos, que no se reconocían, algo que es curioso de la trama de la serie original, es el hecho de que se mencionó que Marin perdió la memoria, cuando en el santuario le colocaron la máscara, cosa que posteriormente no se vuelve a usar en la trama, ella posee recuerdos bastante vívidos durante el Next Dimension. Ahora, ya en cuanto a su historia, en el spin-off del episodio G, Marin salva a Ioria de los soldados de Cronos, posteriormente el santuario es atacado por los soldados de Cronos, y Marin llega para pelear con ellos y los derrota, pero llega a uno de los nueve gigantes, Ruax de Phoenix, este gigante logra derrotar a Marin, pero Ioria llega y la salva. Ya en cuanto a sus habilidades, como caballero de plata al servicio de Atena, es capaz de controlar el cosmos, pero también como caballero de plata, su velocidad se sitúa entre match 2 y match 5, que es la velocidad del sonido, ahora su armadura de plata puede resistir un frío descendiente hasta menos 200 grados Celsius antes de romperse, las habilidades propias de Marin como caballero de plata son altas, su velocidad de ataque del match 5 es la más alta entre los de su rango, por otro lado, su máscara ha sido de gran ayuda en algunas situaciones, por ejemplo, cuando ayuda a cruzar a Seiya en el camino de rosas de la casa de Pisces, como aspecto peculiar, ella puede poner su mente en blanco, acción que solo usa en una meditación profunda, y logra realizar, así pudo derrotar a Asterion de perros de casa, que tenía la habilidad de leer la mente. En el manga, ella puede crear ilusiones en su combate contra moces de ballena. Ya en cuanto a los orígenes de su nombre, el marín es un viento de componente sur, que suele producirse en la costa mediterránea de Francia, en las estaciones de primavera y otoño, es una variante local de Siroco, aunque acarrea más humedad que la que caracteriza a este viento, en otras regiones del Mediterráneo. El viento se denomina la Beche, en el sureste de España, donde también es un viento común. Y bueno, como curiosidades podríamos decir, que en el manga es uno de los pocos caballeros de plata, que puede crear ilusiones. Es la única caballero femenino, que no ha demostrado su rostro, incluso cuando Tánatos lanza su ataque contra ella, y los demás caballeros que protegían a Seika, destruyen la máscara de Shaina, pero no la de Marín. En su lugar, solo se dejó unas cuantas grietas. Puede ser porque Kuromada no había pensado aún cómo sería el rostro de Marín. Marín comparte un gran parecido con Seika. Tiene la misma apariencia física. Nacieron el mismo día y son piscis. Tienen la misma edad, son el mismo lugar de origen. Tienen un hermano perdido, Seiya y Touma. Ellas relacionadas con Seiya, ambas están relacionadas. Seika es su hermana y Marín es su maestra, que lo quiere proteger como si fuera su hermano también. Muchos fans pensaban que Marín era la hermana de Seiya, dado a que ambos buscaban sus respectivos hermanos perdidos, japoneses y de edades similares. Ahora, cuando Marín le pregunta a Seiya qué es lo que va a hacer en Japón, le responde Marín, solo te lo diría si me mostraras tu rostro. Después de eso, Marín se queda fijamente mirando a Seiya mientras él mira hacia adelante. Esta escena es bastante controversial. Inicialmente da a entender que Seiya vio su rostro, sin embargo, al pelear contra Asterion, Seiya cree en sus palabras al decir que Marín es su hermana, pareciendo olvidar que ya había visto su rostro. Es posible que Kurumada hiciera pasar esto por alto, deliberadamente, aunque se conoce como continuidad retroactiva, pero a ser más atrayente su obra. Este argumento de confusión de Seiya continúa en las 12 casas, cuando dice que Marín huele como a su hermana, y durante la pelea contra Kaza, quien engaña a Seiya al hacerle pensar que Marín es en verdad Seika. Por otro lado, en la saga de Hades, Marín dice que había estado buscando a Seika, sin embargo, no se aclara que sea por la confesión que Seiya le hizo al principio, si es que Marín le mostraba su rostro, o si Marín, de hecho, ya se lo había mostrado por otro medio, alguno de los caballeros de bronce secundarios, por ejemplo, o la misma Saori. Que Marín le haya enseñado su rostro no significa que Marín se haya enamorado de él, como dicta la ley de la máscara, pues esta regla fue desarrollada por Kurumada tiempo después. Además, no queda claro si Seiya en verdad vio el rostro de Marín o no, en cuyo caso, Marín podría haber sido la primer caballero femenino en ignorar la ley de la máscara, con personas de confianza, como hizo Yuzuriha de la grulla. Más bien, el cariño que... era mayor que el de una hermana, pues al igual que ella y Seika, Seiya y Touma, tienen muchos aspectos en común, como en la edad, así que son bastante parecidos entre sí. Marín no vuelve a usar su diadema de la armadura, después de las doce casas y la casa de Poseidón, esta última a través de la ilusión de casa. Marín lleva un rol similar a Kiku, que es la hermana y entrenadora de Ryuji, protagonista de la serie, y Marín es la maestra de Seiya, que durante la saga del santuario, fueron confundidos como hermanos, además que ambas tienen la misma edad. Es uno de los pocos personajes de la serie clásica, que no ha hecho su aparición en Seiya Omega. Es la única película donde apareció, es en Seiya Tekaihen Overture. Y bueno, chicos y chicas, allí lo tienen. Eso es todo lo que tienen que saber, sobre Marín del Águila, y un poco de su participación en el episodio G. Así que si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas absolutamente nada, de lo que estemos subiendo aquí en Anime Gamer, sobre todo el capítulo nuevo del episodio G, que lo subimos por allí del día jueves, y luego un poquito hablando acerca de cosas importantes que suceden en él. Y bueno, chicos y chicas, no me quiero ir sin saludar a cada uno de los Anime Gamers, que estuvieron comentando en el video anterior. Sígueme en Amino, que estamos activos en esas comunidades de Seinseya, Anime Amino, Anime Scycling, y Anime Gamers, y dejo los links directos, hacia esta aplicación, hacia estas comunidades, en la descripción. Pero bueno, no me quiero ir sin saludar a cada uno, así que quiero mandar un gran saludo para... David Valenzuela, para Carlos Francisco Vargas Chinchilla, para Victoria Margaria, para Daniel Fernández, para Remi Hernández, para Saúl Gerardo Flores Vázquez, para Kirito Ramos, para Ángel Ríos Hernández, para Shigima de Virgo, para Miriam Vilca Talavera, para Alex Prieto, para Príncipe Vegeta, para su barrio Lo Respalda, para Eudes Rivero, para Neger Alcántara, para Félix Israel Meloche Cárdenas, para David S.A., para East Fighter 2009, para Hades Mingüela, para Darko Games Productions, para Alan Antares, para Ángel Gidequel, para Felipe Rojas, para Imarquito RM, para Juan Pablo Pérez, para Juan Pablo Pérez, para Mr. Yarel, o Yagel, perdón, uno, para Alejo de Duvge Alfa, y para Alex Sebas, pues les mando un abrazo súper fuerte, Anime Gamers, saben que los quiero muchísimo, les mando un abrazo desde el santuario, desde la casa de Géminis, y bueno, sigan comentando cada uno de los videos y compartiendo cada uno de los videos para que cada día seamos más Anime Gamers, que ya casi llegamos a los 7000 Anime Gamers, así que estoy súper contento por eso, pero bueno, y una vez más, un fuerte abrazo y fuerza para los Anime Gamers que estén en Guatemala, con este asunto del volcán, pues un abrazo súper fuerte, Anime Gamers, pero bueno, chicos y chicas, yo soy Maximus de Géminis, y nos vemos hasta el siguiente video, bye bye.